Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni las hipótesis. ¡Gracias! ¡Nuestra revolución! ¡Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! Bueno, la principal noticia, Marcio, es que ya soy ciudadano nicaragüense. Porque hasta ahora tengo el gusto de estar aquí en tu programa Izquierda Visión, que crea siempre cada fin de semana una gran expectativa por la calidad de invitados que tenés y de la profundidad de información que se genera desde el programa. Ya me imagino, Adolfo, que es de casa, ya seguramente está habituado a estos elegantes estudios de Canal 4 y también ya es ciudadano, pero antes que yo. Pero lo importante es agradecerte, Marcio, y felicitarte y decirte que este propósito que estás generando desde este medio de comunicación Izquierda Visión es una ventaja, una ventana política, ideológica, de información mediática responsable que trata de poner desde la bandeja de los grandes acontecimientos nacionales una perspectiva responsable de lo que es la información. y en ese sentido pues te agradezco infinitamente esta invitación que nos has hecho para poder construir en el hogar de cada uno de ustedes, Televidentes, un programa literalmente pesado. Venimos de un 2018 del que ya hemos hablado muchísimo desde nuestros respectivos espacios pero desanclar eso de la imagen del nicaragüense es difícil por lo que dejó espanto, dolor, muerte, tragedia, torturas una serie de expresiones y de manifestaciones que por lo menos yo desde mi almacén de memoria mental no recuerdo nunca hayamos vivido en la historia de Nicaragua y que perfectamente bien se recogen en ese extraordinario documental que hiciste guerra contra el pueblo que creo yo creó en la mente de cada uno de los nicaragüenses un recuerdo imborrable para bien desde lo mal que trasladó porque al final nos pone como una nación cavernícola que todavía no hemos aprendido de la historia y que venimos repitiendo circunstancias que ya deberían ser parte de un pasado que debimos haber dejado de ir desde hace mucho tiempo pero lo importante es que desde ese 2018 es lo que se hizo en el 2019 comenzar creo yo diciendo en ese sentido que hay que reconocer la sabiduría el talento, la madurez política con que se manejó todo esto pudimos a lo mejor en el 2019 tratando de responder al odio con el odio, a la violencia con la violencia repetido esos escenarios dantescos del 2018 y haber dejado de pensar en la responsabilidad que como gobernantes tienen las autoridades de este país para aplacar una situación que a nosotros los nicaragüenses nos afectó de una manera tremenda desde el punto de vista humano no hay capacidad para evaluar el daño, cuantificarlo no hay manera y en asuntos de pérdidas humanas imposible también de calificar pero si nosotros hubiésemos persistido en eso nos hubiéramos construido una nación mucho más retrasada económicamente hubiéramos terminado de hundir lo que el golpismo hizo en el 2018 y creo que en ese sentido la mejor respuesta política que se pudo dar a ese conflicto que no generamos nosotros los nicaragüenses sino que nos fue impuesto desde afuera es que se pensó a pesar del odio que estaba ahí en el ambiente a pesar del financiamiento externo que puso en la palestra a estos sectores que tenían encapsulado ese odio la respuesta fue seguir adelante agarrar el problema enfrentarlo tomarlo por los cachos como se dice popularmente y dar solución a ese tipo de conflictos si no lo hubiésemos hecho así hoy el fondo monetario internacional que recién ha visitado nuestro país no se hubiese ido asustado al haber manifestado que es increíble como una nación como la de nicaragua que viene de una circunstancia dolorosamente aterrorizadora como la que vivimos en el 2018 ha logrado comenzar a dar señales vertiginosas a una velocidad increíble de la recuperación que en otros países que han pasado por igual o peores situaciones como la de nosotros difícilmente peores situaciones como la de la nuestra han tardado años años en poder recuperarse Standard & Poor's que es una analista internacional de riesgo acaba de pasar la calificación de Nicaragua de negativa a estable eso es importantísimo para un país como el nuestro en vías de recuperación porque le está diciendo a los inversionistas Nicaragua se está estabilizando le pueden prestar dinero hay seguridad hay recuperación hay un control del déficit fiscal adecuado la inflación tiende a bajar todavía más abajo del 4% producto de las decisiones que tomó el Banco Central de Nicaragua con el deslizamiento de la moneda que ya los nicaragüenses ganan un 2% de poder adquisitivo en la transacción del Córdoba con el dólar al pasar el deslizamiento del 5 al 3% hay un aumento importantísimo en las remesas una importantísima recuperación del turismo en la que trabajan miles de nicaragüenses sobre todo las pymes además hay un incremento considerable de las exportaciones este año nos hemos recuperado en vez de una caída es cierto que lo reconoce estándar y puri lo ha evaluado el Fondo Monetario Internacional en la revisión de lo que se llama el artículo cuarto que es lo que vino la misión recientemente es que si bien es cierto que estamos comprando menos que es lo que se llaman las importaciones estamos recuperándonos en las importaciones y es lógico que los nicaragüenses consuman un poco menos porque hubo un enorme impacto en la economía con tantos desempleados que mandó a la calle el sector privado a lo largo de este año pese a los daños que ocasionó esta sonada política el golpe intento de golpe en el año 2018 aquí no se ha paralizado la inversión pública nuevos hospitales nuevos centros de salud unidades policiales más escuelas merienda escolar usura cero hambre cero es decir una serie de programas de impacto social que siguen ayudando a reducir la pobreza y un eficiente manejo de los recursos de la cooperación internacional y de los organismos financieros multilaterales aquí vino el BID vino el Banco Mundial a hacer evaluaciones a la ejecución de cartera y se encontraron que Nicaragua tiene la mejor ejecución de cartera de proyectos de América Latina ellos vinieron en un perfil bajo para no ser atacados pero evaluaron se sorprendieron por ejemplo de la nueva planta solar que tiene Nicaragua en Corsen Island la calidad de las carreteras y la cantidad de las carreteras que tiene hoy por hoy el país de primer mundo lo ha reconocido el Foro Económico Mundial es decir hay avances sustantivos a pesar de todo este daño sobre todo en la reactivación de la economía que es un hecho que hay que destacarlo yo quisiera desde lo más profundo de mi corazón desear y que se hiciera realidad la constitución de una oposición en Nicaragua hablo de oposición no del oposicionismo no del oposicionismo porque la oposición se construye siempre en cualquier nación que racionalmente entienda por política el bienestar común la formación de contrapartes que puedan aportar desde la crítica constructiva del planteamiento razonable de la propuesta que sea efectiva a una entidad de gobierno independientemente de cual sea el partido que está en el poder es decir si yo soy rojo en la llanura y quien está arriba es rojo y negro mi propósito como rojo debería de ser el interés de la nación para proyectarme ante un posible electorado en el futuro sin embargo eso no es lo que está pasando en Nicaragua en Nicaragua existe un oposicionismo que está a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor son rostros viejos amarillentos como esos papeles que se pudren a través del tiempo y terminan carcomidos de cucarachas y así es la oposición en Nicaragua esa es realmente la cara que tienen ante la sociedad son gente que si vos las ves reunidos entre ellos no es para articular un proyecto de unidad que los identifiquen con metas comunes hacia el futuro sino que son gente que se reúnen para validar lo que todo el mundo sabe de hace años que únicamente sirven esas reuniones para descalificarte para decirte no es que no es que nos unamos unite vos conmigo no es que eh vayamos a tener un proyecto de nación no lo que hacen es plantear un argumento eminentemente electoral van a la van a las elecciones a veces a veces algún segmento picmeo reducido chiquito descerebrado puchito todo lo que vos ya conoces pero cuando terminan las elecciones si es que al final no se salen del proceso o llaman a la abstención entonces hasta ahí no más llegaron porque lo que les interesa a ellos es únicamente el poder por el poder mismo y el partido de gobierno el frente sandinista de liberación nacional necesita una oposición porque de lo contrario no tiene con quién platicar si vos no sos un opositor serio hacia mi planteamiento si vos me salís con chabacana cada vez que yo hago algo que creo yo desde mi posición de gobierno va en beneficio del país pero vos crees que no pues yo puedo estar equivocado pero si no es serio lo que decís entonces cómo voy a considerar yo que sos una persona con la que yo pueda sentarme en tal caso yo voy a preferir platicar con el dueño del circo y no con los animales porque el dueño del circo al final es quien los financia el dueño del circo es quien finalmente les dicta las orientaciones de cómo debe de proceder y para colmo de colmo como voy a considerarte yo una persona un interlocutor válido si vos lo que venís es acoludirte con mi enemigo para ir a pedir sanciones para ir a pedir que 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 golpeen al pueblo de Nicaragua y cuando tenés al pueblo de Nicaragua enfrente que te está percibiendo como lo que realmente sos un tipo que no está interesado en el país sino que busca cualquier tipo de mecanismo no importa si te alías con con quien te está golpeando lo importante es que si eso a mí me va a servir como una escalera para llegar al poder y seguir enriqueciéndome y seguir haciendo lo mismo que hice en la década de los 90 donde el gobierno de Violeta Chamorro de Arnoldo Alemán de Enrique Bolaños tuvo por característica que los ministros se vendían como grandes actores a través de conferencias de prensa donde nos llamaban a los periodistas no para vender algo importante que estaba haciendo la cartera que dirigían sino para venderse como grandes tiliches que decidían en el país para que el resto de la sociedad desde los medios de comunicación los percibiera como gente de poder es decir orgullo vanidad pero en el en lo mejor que debía proyectar un gobernante un ministro alguien que tomara decisiones en función del resto de la colectividad de la gran mayoría eso no lo ves entonces aquí hay un problema serio y todavía vienen repitiendo lo mismo que sabemos desde el 2007 a esta parte y hablo desde el 2007 para tener un estrecho de tiempo lo más reciente pero vienen repitiendo lo mismo y cuando estamos a dos años o un poco menos para las elecciones del 2021 siguen tan divididos como al comienzo sin las propuestas que fueron incapaces de hacer hace 13 14 años y con el pretendido de que el pueblo de Nicaragua lo va a avalar después de la barbaridad que hicieron en el 2018 que ojalá fuese un desaguisado político fue un acto de terrorismo de muerte de espanto de quema de dolor de tortura de tristeza de miseria la que nos dejaron y de la que todavía no hemos salido pero paso a paso todo eso que nos estaba mencionando Adolfo importantísimo como la comunidad internacional está fijándose que nosotros en vez de recurrir al mecanismo de la venganza que es un camino muy fácil sobre todo si consideramos de lo que está hecho el frente sandinista decidió irse por otro camino por la reconciliación por el perdón abrir mecanismos para amnistiar a los terroristas para abrir un puente para que todos aquellos que por X o Y razón por el peso de su conciencia se fueron huyendo se repatriaran y volvieran al país para que a través de una política de reconciliación y paz vos que estuviste como vecino mío en el barrio y me odiaste y me señalaste porque yo era sandinista y porque yo soy como sandinista entonces debiste haber muerto debiste haber sido quemado o haber sido torturado a través de los mecanismos de paz y reconciliación me estoy volviendo a sentar con vos y al final de todo eso además vos que me causaste trauma también tenés acceso a que a través de una política de tratamiento de acompañamiento puedan atenderte psicológicamente de tal manera que todos esos son efectos reales fehacientes y comprobables de una política de estado que está en en la mesa de todos los gobiernos del mundo incluso aquellos de quienes nos detestan y no nos quieren no porque aquí se diga que hay una dictadura sino porque aquí existe un planteamiento social identificado con la izquierda sí pero aquí todo el mundo se manifiesta aquí hacen barbaridades aquí humillan aquí ofenden a la policía aquí desde los medios de comunicación al servicio del terrorismo le dicen barbaridades y los que han querido al presidente aquí la iglesia católica a través de obispos como Juan Abelardo Mata descaradamente han llamado a asesinar al presidente de la república y entonces ese tipo de cosas el pueblo de Nicaragua las valora y finalmente concluye de que esta Nicaragua que tenemos hoy en este 2019 jamás va a ser mejor que la que teníamos antes del 2018 si nosotros tomamos en cuenta que hay una reactivación de la economía que no colapsó la economía como la oposición y algunos sectores económicos estaban apostando a que se destruyera el país económicamente que estamos recuperándonos que la comunidad internacional ve que en Nicaragua hay paz hay estabilidad y que se pudo remontar todos los daños del año 2018 evidentemente es un logro muy importante del gobierno y los nicaragüenses lo ven lo valoran esta estabilidad que tenemos hoy todas las encuestas hablan de que los nicaragüenses lo que quieren es paz y trabajar y que el principal problema del país es el económico no el político que la gente quiere tener buenos salarios buen trabajo buenos ingresos que le ayuden al ciudadano a resolver sus problemas económicos personales y familiares eso en primer lugar y luego si uno ve que en todas las encuestas borges y asociados MIR Sid Galo aunque para algunos son malas el hecho de que un partido como el Frente Sandinista a pesar de toda la embestida del 2018 tenga esa base social que tiene hoy por hoy y un piso electoral de más de el 25% eso ningún país en América Latina lo ha logrado esto es un gran parangón no lo han logrado ningún país no sé si en otras partes del mundo pero en el caso particular de Nicaragua esa fidelidad de la militancia sandinista hacia el liderazgo del partido y del gobierno es porque el Frente está bien cohesionado y hemos visto como Mejamez van creciendo los militantes se van sumando así que creo que el Frente está en una posición privilegiada para ir a las próximas elecciones contrario a la oposición que siempre la vemos disgregada confrontada dividida en pleitos de liderazgo y de protagonismo político quien sale más ante las cámaras quien sale más en los canales de televisión quien habla ahora más fuerte eleve el tono contra el gobierno para parecer como el chaval o de la película que es el que le dice cuatro al gobierno o al frente contrario al resto lo que vemos es una oposición que está inconexa con la población precisamente porque su discurso es de confrontación no de resolverle los problemas principales de los nicaragüenses que es la economía el empleo la carestía de la vida estabilidad vivir en paz trabajar en paz no lo vemos no oímos en el discurso de la oposición ni siquiera la palabra reconciliación entre los nicaragüenses ellos solo viven hablando de adelanto de las elecciones yo quiero ir a las elecciones y que Daniel Ortega se vaya que el frente tiene que desaparecer creo que esa es una falta de visión de no medir el terreno porque la correlación de fuerzas hoy por hoy son totalmente diferentes a que ya anda nada de tranques y paralización del país que hubo en el año 2018 entonces de cara a las próximas elecciones del 2021 todavía hay mucho trabajo que hacer pero creo que el frente evidentemente y definitivamente está en una posición mucho mejor que la oposición creo que es una de las noticias en el año como los trasladaron como usted piensa de lo que se dio en ese momento y de el papel de la iglesia católica en todo este año desde los principios desde no haber estado como mediadores en las conversaciones hasta dar pues sus templos para las protestas pues de toda esta gente adolfo y yo estuvimos invitados en esa pantomima del primer diálogo nacional desde el seminario de fátima y no me va a dejar mentir adolfo y creo que él vio lo mismo que yo ahí no habían tres partes ahí habían dos partes la representación del gobierno de la cual fuimos parte en calidad de invitados insisto y la otra parte el terrorismo junto a eso que se llamaban mediadores y que mirábamos ahí una actitud descarada abierta sin ningún tipo de de vergüenza de quienes se decían mediadores entre comillas en representación de la conferencia episcopal Silvio Aes a la cabeza Juan Abelardo Mata que en la instalación del diálogo llegó a asaltar el poder para hablar de una revolución que solo en su mente estaba Rolando Álvarez el supuesto moderador de un diálogo en el que mientras a nosotros nos daban decían que eran tres por partes iguales nos daban dos minutos y cuando iba el minuto ya nos hacían la advertencia y nos tocaban la campanita de que ya íbamos a dejar de hablar mientras del otro lado les despachaban hermoso y hasta siete minutos y decían cualquier tipo de barbaridad y uno miraba ahí como Silvio Báez le pasaba los papelitos a las a las criaturas a los chavalitos imberbes que se dicen universitarios y que creo que los universitarios deben de sentirse ofendidos cuando uno escucha una barbaridad de esa naturaleza desde ese momento la iglesia católica decidió jugar un papel político y cuando vimos todo lo que se desarrolló a partir de ese momento y como la iglesia católica hizo de sus templos cuarteles y como sus obispos se convirtieron en este caso los obispos visibles del diálogo se convirtieron librando por supuesto de esto a Monseñor al obispo el de León Monseñor Bosco Vivas el sabio el único que estuvo ahí para desde su sabiduría aterrizar las cosas pero uno ve como los obispos se convirtieron en comandantes del golpe como las iglesias y los templos se convirtieron en cuarteles generales donde habían armas debajo de las sotanas de los santos de las faldas de los santos donde las habitaciones de los sacerdotes eran los almacenes de armas y así una gran cantidad de cosas que evidenciaron cómo la iglesia católica se fue de frente y cuando después de haber pagado el costo que tuvieron que pagar por todo esto y que todavía no terminan de pagarlo uno se da cuenta que Silvio Báez va al Vaticano y escucha a Silvio Báez uno en una conferencia de prensa santoleado por el Cardenal Brenes que estuvo a su lado diciéndonos que el Papa lo estaba llamando para irlo a asesorar al Vaticano uno se pregunta Chocho y es que el Papa necesita de Silvio Báez para que lo vaya a asesorar a Roma donde existen talentos de talentos cardenales de cardenales y donde los obispos son gatos porque al final los que deciden y son parte del poder son los cardenales uno dice Chocho ya ni en eso tuvieron la capacidad suficiente para poder pintar el muñeco a Silvio Báez no se lo llevaron de aquí porque iba a ir a asesorar a Jorge Bergoglio al Papa se lo llevaron porque Silvio Báez se convirtió en un gran problema para que las partes se pusieran de acuerdo y eso no lo entendió el oposicionismo sino que en vez de salvaguardar la identidad de la iglesia por razones desde el punto de vista estratégico y decirle vean obispos ustedes pueden jugar por abajo pero pero no no nunca lo recomendaron ni los obispos tampoco quisieron hacerlo porque ahí están las cintas y los audios donde Silvio Báez reconoce que la alianza cínica perdón la alianza cívica es una creación de la iglesia católica y que triste porque en ningún momento vimos como los obispos que te hablaban de amor de paz de reconciliación los obispos característicos del golpe fueron incapaces de ir a abogar por los que fueron quemados por los que fueron torturados por los que salieron desnudos en guinda bajo una lluvia de morteros pintados de azul y blanco por el único delito de ser sandinistas la iglesia ha jugado un papel triste y lamentable hoy la feligresía católica está viendo como sus templos están vacíos porque los feligreses se hartaron de la politiquería de sus obispos porque los obispos en vez de utilizar los púlpitos para evangelizar lo utilizan para proclamar la violencia porque ya no te hablan como pastores te hablan descaradamente como políticos y llegan al extremo de que ni el sentido patrio ni por la identidad nacional que nos puede representar la bandera nacional respetan te la ponen patas arriba en una nicaragua que está patas arriba pero del lado del oposicionismo aquí ni el cardenal Brenes sólo me acuerdo de cuando Silvio Báez lo refería con ese modito pues voy a saber cómo es él aquí el cardenal Brenes como presidente de la conferencia episcopal de nicaragua debería de asumir un papel totalmente diferente sobre todo ahora que nos encontramos en estos días dicembrinos en estos días en estos días de navidad estamos próximos a días de celebrar la navidad y todavía estamos escuchando a obispos desde sus púlpitos hablando de odios convirtiéndose en paredes del amor convirtiéndose en gentes que en vez de ser pacificadores se han convertido en guerreros y han querido sustituir el báculo por el fusil y han querido sustituir la sotana por el traje de fatiga y han querido sustituir la mitra por la gorra o por la boina de guerreros que les pasa el pueblo de nicaragua los fiscaliza yo creo que al final definitivamente el costo político que la iglesia católica está pagando en este 2019 lo va a ver todavía más crudo en el 2020 porque todavía aquí hay cosas que todavía no se han dicho lo de las sanciones cuántos nos van a hacer daño y pues las amenazas de trump y toda además esta estrategia de los opositores de concentrarse en que nos sancionen y de celebrarlo bueno ese es producto de la miopía política de la oposición de nicaragua y un enorme egoísmo humano porque ahora ellos están exigiendo que saquen a nicaragua de la oea que la saquen para que con ello pretenden bloquear los préstamos de nicaragua en los organismos financieros multilaterales que no se han paralizado porque eso es una cosa importante que hay que decirle a la población no se han paralizado los préstamos el bid ha desembolsado dinero que no se han aprobado nuevos esa es otra cosa pero lo que ellos pretenden más bien es ahuyentar a la inversión extranjera que el inversionista se asuste porque hay unas sanciones a nicaragua y entonces que nadie venga a querer hacer nuevas inversiones para desarrollar la economía frente a esas pretensiones ellos acaban de ser derrotados con la evaluación del fondo monetario internacional y la calificación que nos dio Standard & Poor's que vamos mejorando en el manejo fiscal en el manejo de la macroeconomía de nicaragua evidentemente que todo tipo de sanción y todo tipo de amenaza y bloqueo golpea a los más pobres porque eso significaría menos carretera menos centros de salud menos hospitales afectar la merienda escolar y quienes son los más afectados que se benefician de todo esto los más pobres porque los sectores pudientes están protegidos tienen dinero de reserva para hacerle frente a cualquier crisis los pobres no los pobres viven del trabajo y de los ingresos que le genera su trabajo de todos los días y afecta la inversión extranjera por supuesto que es lo que ellos andan buscando hasta el momento no lo han logrado hacer colapsar la economía al contrario repito el fondo monetario dice que vamos en una línea de recuperación y de crecimiento después del año 2020 y mejoraremos en el año 2021 y de ahí sucesivamente hacia adelante no han podido ellos pero estas son las pretensiones las aspiraciones como bien los califica el diputado Alfredo Navarro estos son malos hijos de Nicaragua parecen hijos de Adolfo Díaz aquellos que pidieron en el pasado la intervención de los norteamericanos a los asuntos internos de Nicaragua y trajeron a los marines hasta nuestro país sin descaro alguno ellos están pidiendo que se afecte a Nicaragua como que si no los va a afectar a ellos y sus negocios y sus empresas porque también aquí no es que esto es solamente para los que son sandinistas o simpatizantes del sandinismo y que a los otros no los va a afectar va a pasar por encima la plaga de las sanciones y no los va a golpear eso golpea a todos los nicaragüenses por igual porque menos carretera menos centros de salud menos hospitales nos golpea a todos yo creo que van a fracasar en ese intento de la OEA de sacar a Nicaragua no hay votos además con lo que acaba de ocurrir en Ecuador en Chile Perú la inestabilidad lo que acaba de ocurrir en Bolivia con el golpe de Estado toda América Latina ve que hay precedentes funestos nefastos que se están creando y que no conviene estar generando más inestabilidad y sobre todo enfocándose solo en los países más pobres cuando los otros tienen incluso problemas más graves como en Chile la gran desigualdad social que es lo que tiene a la gente en la calle entonces creo que más bien la oposición debe ser proactiva propositiva pero en como están inconexos con la población les va a ser muy difícil incluso lograr las coaliciones uno lo ve cómo se tiran a matar unos a los otros por quién deben cabezar esa alianza si es que se forma una alianza quiénes deben de ser las caras más visibles la figura más visible que este quiere ser diputado que el otro también quiere ser diputado y nadie hace propuestas concretas de cómo reducir la pobreza y generarle empleo que es lo que quieren los nicaragüenses como usted analiza pues el papel de agresivo el presidente Trump hacia toda esta zona y además de sus problemas internos que le quieren hacer un impeachment cuál usted cree de que es en sí las consecuencias de tener un presidente así en el país más fuerte en el mundo bueno recordemos que mucho de lo que hace y dice el presidente Trump tiene mucho que ver con una estrategia electoral él quiere reelegirse próximo año 2020 para eso necesita los votos electorales importantes de la Florida en donde hay una base cubanoamericana muy ultra radical que le exige a él darle su respaldo darle los votos a cambio de mantener ahogado a los cubanos y con esas políticas de bloqueo económico que el mundo acaba de condenar y rechazar nuevamente entonces creo que ese discurso en la medida en que él siga necesitando esos votos electorales para poder reelegirse para evitar que en el congreso y en el senado le abran una investigación que lo lleve tal vez no a una destitución pero sí a desgastarlo políticamente y que eso se refleje en menos votos y que no pueda reelegirse creo que la medida en que se mantenga ese interés electoral la administración trump va a mantener ese discurso confrontativo contra cuba de bloqueo esa campaña permanente de acoso contra venezuela las advertencias contra nosotros las sanciones contra nicaragua y tratando de afectarnos alentando a la oposición financiando a la oposición política en nicaragua ahora incidiendo en bolivia para que evo morales no vuelva al poder y que la derecha tan radical asume el poder en bolivia y que haya siempre el control hegemónico de los eeuu porque países como cuba venezuela nicaragua bolivia argentina no encajan en ese visión e interés hegemónico que los eeuu tienen como imperio en américa latina así es que las encuestas dicen que el presidente ha bajado popularidad y que las intenciones de voto al menos en este momento también han bajado pero los norteamericanos son muy difíciles de entender a veces y el discurso de trump llega a una sociedad norteamericana aria blanca que no quiere a los latinos mucho menos los mexicanos y ese es su base social fuerte por eso su discurso está dirigido tan radicalmente hacia ese sector es su base social que él siempre mantiene muy fuerte muy dura y habrá que ver en la medida en que vayamos avanzando a las elecciones presidenciales de los eeuu y trump necesite de esos votos electorales en la florida ese discurso radical pues no debería de sorprender no se va a mantener bueno pues una última pregunta para los dos como se sienten pues o sea pues en el 6 están hace un año y medio pues haciendo un programa ahí y como se sienten con el santinismo y me gustaría escucharlo pues bueno voy a comenzar ahora al revés vamos a cerrar conmigo muy acogidos en el canal 6 como parte de la familia del canal 6 satisfecho superadas las expectativas con los televidentes uno lo ve cuando anda en la calle y te encontras con la gente que te dice yo te veo yo te mero yo te me gustó tal programa me gustó tal entrevista así es que muy agradecido con la teleaudiencia muy acogido muy agradecido con la dirección del canal y con el santinismo en general muy identificados con la causa social de la lucha contra la pobreza de la opción preferencial por los pobres y que este es un proyecto definitivamente que está respondiendo a las demandas y los intereses de los nicaragüenses y en eso nos sentimos plenamente identificados bueno marcio yo no tengo la misma experiencia ni de Adolfo ni tuvi en televisión ustedes son super graduados en esto pero Canal 6 ha sido una una universidad interesantísima y agradecerle por supuesto a Aaron Peralta director del canal por todas las facilidades el apoyo logístico y reconocer también en Canal 6 no solo su desarrollo técnico sino su inmensa capacidad humana en cada humana y profesional en cada uno de los miembros del personal ahí te sentís como en familia y yo en ese particular pues me siento a gusto no voy a hablarte de lo que yo pueda percibir con relación a lo que los televidentes crean de mi programa detalles del momento porque eso se lo prefiero dejar a los televidentes pero si obviamente creo tener en ese horario de 7 de la mañana una ventana para poder hablar de las cosas que de mi liberalismo yo percibo yo le decía cuando estaba antes en la acera de mis ex correligionarios en el PLC y cuando nos reuníamos a hablar de como el sandinismo avanzaba como es que lograba conectarse yo le decía trabajen 25 horas como el Frente Sandinista hagan propuestas como el Frente Sandinista dejemos de estar criticando y criticando y criticando al sandinismo a lo que lo que debemos de criticar les decía son las plataformas que generan la desigualdad en el país y esas son las que combate el Frente Sandinista nosotros los liberales por naturaleza somos gente de desarrollo y de progreso y yo veo que este gobierno el del presidente Daniel Ortega y doña Rosario Murillo y todo su gran equipo de funcionarios en la administración sandinista están haciendo muchísimo por este país y cuando yo veo educación gratuita y salud gratuita y veo carreteras y veo comunicaciones y veo hospitales y veo escuelas y veo centros de entretenimiento y veo turismo y veo una voluntad unida alrededor del desarrollo del país hombre digo yo están gobernando como que si fueran liberales yo te agradezco marcio y aprovechar el espacio para invitar a todos los nicaragüenses de buena voluntad para que visiten mi hogar me vas a permitir este no es venado es espiritual que lleguen a mi casa a visitar el nacimiento hogareño más grande y tradicional de Nicaragua mi esposa y yo los esperamos para presentarles una obra maestra y espiritual que trata de refrescar dos mil años atrás lo que fue ese acontecimiento de vida tan trascendental que partió a la humanidad en dos en el antes de Cristo y en el después de Cristo el nacimiento hogareño más grande y tradicional de Nicaragua el nacimiento que hago como un agradecimiento al creador porque nos dio hace tantos cienes de años a ese gran regalo para la humanidad el niño Dios vale la pena vaya a reflexionar lo espero de donde fue el hospital Fernando Vélez Pai cuatro cuadras y media arriba sobre la calle principal del reparto Belmonte es una obra espectacular y de eso si hablo por supuesto un mensaje a la reflexión este es el único país que tenemos Nicaragua no tiene copias aquí dejamos nuestro ombligo aquí nos vamos a sentir mejor que en cualquier otro lugar somos dueños de lo que Dios puso en nuestras manos y esa es Nicaragua démonos la oportunidad en esta Navidad de reflexionar de pensar en lo bueno que hemos hecho de pensar en lo que no pudimos terminar de hacer en este 2019 y a futuro obligarnos todos a cambiar Nicaragua a cambiar para mejor a cambiar por la paz a cambiar por la reconciliación y que todos al final hijos de una misma nación dejemos a un lado lo político y lo ideológico y nos demos cuenta que Nicaragua nos necesita a todos por igual Feliz Navidad bueno decir que en efecto Nicaragua es de todos los nicaragüenses y aquí vamos a seguir conviviendo tenemos que aprender a tolerarnos respetarnos propiciar la reconciliación entre todos los nicaragüenses y que esta sea precisamente eso una Navidad y una festividad de Año Nuevo en la familia que no haya diferencias políticas mucho menos ideológica que le demos ese amor que Nicaragua necesita y el amor en la familia y que tengamos un próximo año mucho mejor en paz amor y reconciliación felicidades a todos muchas gracias muchas gracias maestro hasta luego plomo chau